¿Qué tal? Aquí les traigo mis ofertas de Stampin' Shop para esta semana. Fui buscando un poco de ofertas. Me olvidé totalmente de tomar los sneakers. Pueden ser una buena oferta, pues tenemos cupones de 25 centavos en coupons.com. Tenemos cupones digitales de 25 centavos y rebates de la aplicación iBora. Así que es posible que los sneakers sean una buena oferta. También con los Air Weeks tenemos cupones de 1.50 en coupons.com y cupones emparejados de la tienda. Bueno, ya que vaya el domingo, chequearé esos precios. Los Mazzos están totalmente gratis. Tienen un valor de $4.99. Tiene usted que gastar $25 o más, lo cual es súper fácil si usted utiliza cupones. La crema de Nivea está $3.59. Tenemos cupones de $2 que salió el fin de semana pasado. $2 en un cupón digital es gratis con $0.41 de Moneymaker o ganancia. El Clean Wrap está $2.99. Tenemos cupón digital de $0.75. Coupón digital de $0.75 en coupons.com. Ese cupón dice que no dobla, o sea que se queda como $0.75, pero por alguna razón mi cajera la tuvo que poner manualmente y entonces dobló para mí. El app de coupons.com le regresa $0.75, así que es totalmente gratis. El Trubia está $2.99. Tenemos $1.50 en el Insert de Nero 3. La aplicación de iBara le regresa $1.50. Es totalmente gratis. También había un cupón digital. Yo sé que ya utiliza el mío, pero es posible que usted aún lo tenga. Los Chobani Probiotics están a $1.49 esta semana. Entonces sería $2.98. Uno de ellos es totalmente gratis. Esta semana le quita $1.49. Encontré, hay un millón de estos cupones cerca del producto. Millón, millón, millón. Parece que nadie los quiere. De $1 en la compra de dos. A iBara le regresa $0.50 haciendo estos productos totalmente gratis. Yo había tenido más cupones digitales la semana pasada. Me parece que fueron $2 de $1. Pero como ya los utilicé, pues ya no se dedujeron de nuevo. Y es posible que usted los tenga. También cabe mencionar que el repollo, la col, como usted le llame, está a $0.63 con el cupón digital o el cupón de la circular de ellos. Es bastante grande y me costó $0.63. Y las zanahorias de dos libras están a $0.47. Es por esto de las fiestas judías y etcétera, etcétera. Pero es un excelente precio. Si yo voy el domingo y hago más ofertas, ya les contaré. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!